Bueno, voy a empezar por una caja de muertos. ¿Vale? ¿Qué es una caja de muertos? Una tau, ¿no? ¿Qué forma tiene una tau? ¿Cómo se llama? Un prisma de base rectangular, ¿vale? Se llama ortoedra, una caja. Este año tuve que ir a hablar con una profesora de mate al instituto y dijo lo mismo que digo yo. Me dije, yo no sé cómo explica tú, pero yo necesito que los alumnos se enteren y yo explico para que se enteren y para que entiendan. Si no entienden no vale de nada, digo. Estoy de acuerdo. Entonces a mí no me interesa aprenderme una fórmula y usarla. A mí me interesa saber de dónde sale la fórmula. Si yo tengo una caja como esta, cuidas dimensiones son A, B, C. Si yo quiero hacer la caja esa, ¿qué trozos de madera tengo que coger? Tengo que coger este trozo. ¿Sí o no? Este trozo. El de abajo igual que este. Este de aquí. Y luego estos dos. Pues eso se llama el desarrollo de la figura. ¿Cuánto mediría este? Este mide A por B, base por altura. Este también mide A por B. Esto mide A, esto mide C, esto mide A por C, A por C. Y esto mide B por C. Entonces si yo quiero calcular la área completa sería A por B dos veces, 2AB, más B por C dos veces, 2BC, más A por C dos veces, 2AC. Buena, ¿qué pasa? Vale, tengo 3. Bueno, pues 3 o 2 y medio. ¿Qué? ¿Qué pasa? Como no bajo ahora por ahí abajo. Oh, ¿dónde está? Trabajando. Bueno, pues ya está. Pero no bajo al centro nunca. Está más delgado. El trabajo. Ahora está todo ahí. Y él volve a fumar. ¿Eh? Él volve a fumar. Hombre, yo ya lo vuelto. Yo llego sin fumar. Pues yo este año me quiero coger 4 asignaturas. Ajá. Pero me han dicho que dos de ellas son muy complicadas. No se lo comienzo al final. Aprender que estudiar lo que vaya a ser en septiembre que he hecho la matriz. Bueno. ¿Contabilidad es muy complicado? A mí me parece fácil. No es tan complicado, eh. DBAB, DBAB. No me parece complicado. Financiera y fiscalidad. Esa no la conozco. Pero contabilidad no me parece difícil. Ya si esa te visitaré. Muy bien. Esto es meterse. Y ya está. Te metes, yo me meto. Y ya iré haciendo las cosas. Porque si no, no lo haces. Hombre, me quedan... Tengo seis a probar, me quedan otras seis. A mí me hubiera encantado quitarlo en menos tiempo. Ya está, pero... Pero cogerá, si no sabes lo que va a pasar. Si no te quitan convocatoria como en la universidad. Sí, quita. Ah, entonces... Me lo pienso, pero si no... Sí, quita. A la tercera. Entonces me lo pensaría. De hecho, me voy a matricular la tercera vez en gestión de la documentación jurídica y en Opi, o simática. La cagué en el examen. Así que me tendré que centrar en esas dos y secundariamente las dos. Pues ya está. Ya eso, ya está. Total. ¿Y pensás que ibas a tener cerrado por vacaciones? No. Es que a mí no me pagan. Tengo que trabajar. En verano. Bueno, ¿y tú posicionas? Me han llamado este año para irme a un instituto. Y saldrán este año seguramente. Así que este año a mí me toca estudiar. ¿Tú un instituto cerca por aquí? En Agencia me ha tocado. No está mal. Me puede haber tocado en Huelva. O en Almería. Si hubiera trabajado por ahí, te alquilaba un piso y hubiera pidido que sea en Etolania. Bueno. 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 Más o menos. Bueno, te dejo que esto lo tienes más lleno que el invierno. Muy bien. Hasta luego. Venga. Gente que está estudiando y está trabajando. ¿Vale? Está trabajando, pero como quiere mejorar, está estudiando. ¿Vale? Yo estudiaría ahora y no lo dejaría para después. Si se hubiera sacado cuando era joven, no lo tendría que hacer ahora. Bueno, ¿qué? ¿Esta? Ah, vale. Pero es la del área. Ajá. ¿Valeis dar volumen también, no? Bueno, pues el volumen de una caja es A por B por C. ¿Vale? Venga. ¿Cuánto puede medir una caja de una tau? De anso, 70 centímetros, 80. Vamos a poner 80. De largo vamos a poner 2 metros. Y de acín, depende de lo gordo que esté, vamos a poner 50. Entonces, ¿cuánta madera te hace falta para enterrar a un alumno que no estudia? Pues, 2 por 80 por 50, más 2 por 50, más 2 por 200, más 2 por 80 por 200. Vamos a poner 60.000 centímetros cuadrados. ¿Cuántos son metros cuadrados? Había que ser 2 por cada unidad. Serían 6 metros cuadrados. ¿Y el volumen? ¿Cuánta agua cabe? Sería. 80 por 50 por 200. 800.000 centímetros cúbicos. ¿Cuántos litros son? Un litro o un decímetro cúbico. A ver que es alta, 3 son. 800 litros o 0,8 metros cúbicos. En una foto. En un día. Muchas gracias.